¡Hola chicos! ¿Qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mis Recomendados. Mi nombre es María Angélica y hoy les tengo lo bueno y no tan bueno de la temporada número 4 de La Casa de Papel, que la encuentras en Netflix. Son ocho capítulos que se pasan supremamente rápido, son tan buenos, tan interesantes y todos te dejan en un punto en el que no puedes parar, que es importante que saques ocho, casi nueve horas de tu tiempo para verlos absolutamente todos en un solo tiro. Si bien estábamos acostumbrados a que la temporada 1 y 2 el profesor manejaba absolutamente todo a la perfección, sabía cómo iban a actuar los policías, cómo iba a pasar x o y cosa y a pesar de eso solucionaba uno que otro error que dejaban los compañeros de la banda por ahí. Para la temporada 3 y 4 hemos visto una banda completamente diferente, esa banda está sufrida, está luchando por su vida y además de eso no es el plan del profesor, no está completamente estudiado así que les ha tocado improvisar sobre la marcha. Berlín. Berlín es un papel fundamental en estas cuatro temporadas de La Casa de Papel. Si bien lo perdimos en la temporada 2, es encantador volverlo a ver en la temporada 3 y 4 y más sabiendo que esto hace parte de su plan, no es un plan del profesor, sino de un plan de Andrés. Indiscutiblemente estos ocho capítulos han hecho algo que siempre ha caracterizado a La Casa de Papel y es querer más. Para muchos pueden ser pocos capítulos, para mí estuvo en el momento perfecto, lo terminaron en una parte donde tú quieres devorar mal, pero no solamente de capítulos sino de temporada. Es un momento donde dejan al televidente en éxtasis completo y con afán de esperar no sé cuántos meses la siguiente temporada. En general son cuatro temporadas excelentes, donde se ve que el equipo es perfecto y el adecuado para hacer una brutal serie. Realmente son los putos avos. Hablando de lo no tan buena de la serie, no quiero manejar lo no tan bueno. Creo que pudieron darle más trascendencia o quizá en el futuro le den más trascendencia. Tengo unos puntos importantes. El primero es Tatiana, la esposa de Berlín. En este episodio vemos que ya ha trascendido la relación, ya se van a casar y bueno, todo muy bonito y todo. Pero, a pesar de que le da su lado rosa, como ya lo mencionamos a Berlín, pienso que Tatiana, siendo una figura tan importante que puede trascender, ya que es una de las conocedoras de todo el robo, ¿qué pasa con ella? Ya van dos temporadas en los que todos estamos a la expectativa de que algo pase con Tatiana, pero no surge nada más allá. Por otro lado está Matías, un rehén, un infiltrado que estuvo y lo sacaron de ahí para que ayudara con lo de la fundición de oro. Y ahora lo tienen cuidando a los secuestrados. ¿Qué pasa con ese personaje? No surge más. Creo que quedaron como a medias o quedaron cortos con él. Y de ahí decidieron introducir a Manila, que está realmente haciendo lo mismo que iba a hacer Matías, que era infiltrarse entre los rehenes. Ella la metieron ahí para que cuidara a los rehenes, para que contara lo que pasaba. Y ahora también, sabiendo ya todos que hace parte del equipo, pues más desenfocado veo ese panorama. Quizás este personaje nos llegue a sorprender más adelante, no sabemos qué esté pasando por la cabeza de los violistas. Ahora Arturito. Arturito nos lo están mostrando como el violador. Está bien, quizás sea para poner mal o contra de él, todos los secuestrados y todo esto. Pero todavía no le veo el trasfondo a eso. Quizás también lo amplíen en la siguiente temporada, pero veo por el momento, veo que no tiene como mucho ajuste ahí. Como que podía que pasara, como que no pasara, no daba igual. Bueno y mi recomendadito de hoy es La Casa de Papel, el fenómeno. Es un documental de una hora donde ustedes se van a vincular aún más con esos seres humanos que están detrás de esos personajes tan importantes. Y sobre todo con todo el equipo. Es brutal. Ustedes van a poderse dar cuenta que todo esto surgió de a pocos. Porque pues bueno, no quiero adelantarles. Simplemente véanlo y se van a enamorar aún más. Bueno chicos, esos fueron mis recomendados de hoy. Espero los hayan disfrutado. Les haya gustado. Comentenme si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si tienen algunos más. Pongan likes, no sean tacaños con eso. Y compartan y suscríbanse para que cada vez que quieran saber lo mejor del streaming, lo encuentran aquí y van a saberlo a través de esa campanita. Un beso, un abrazo, coman muchas palomitas y nos vemos en la próxima. ¡Muah!